Bienvenidos sean amados hermanos en Cristo, a su canal El Verbo Encarnado. El día de hoy realizaremos una oración para pedir por nuestra salud física, mental, emocional y espiritual, mediante la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar, ubícate en un lugar donde puedas estar tranquilo o tranquila. Puedes estar sentada, acostada o hincada, como te sientas más cómoda para orar. Cierra tus ojos y respira profundamente por unos segundos. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Mantente así durante unos segundos más. Mantén tus ojos cerrados y continúa a tu mismo ritmo, inhalando y exhalando. Ahora, tranquilamente, une tus manos a la altura del pecho, en posición de oración para comenzar. Repite mentalmente la oración que iniciaré. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, tú conoces mi vida y mi día a día, mi trabajo, mis proyectos y mis obras. Sabes a lo que debo responder y el compromiso que tengo con los míos en mi diarios. Hoy necesito de tu gracia para estar en paz, contigo, conmigo mismo y con mi prójimo. Dame sabiduría para entender que estás a mi lado. Y derrama tu amor y tu misericordia en mi corazón, para hacerlo compasivo y misericordioso, como el tuyo. Señor, tú me has llamado a la victoria, pues tú eres el maestro, que lo apuesta todo por mí. Tú confías en mis capacidades y en mi espíritu de lucha, pero yo sin ti, nada puedo. Y contigo, todo es posible. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, tú no tomas en cuenta mi pasado, sino que, como a tus discípulos, me das la oportunidad de ser mejor y me ayudas a quitar la ceguera de mi tibio corazón. Señor, tú eres de los que poco preguntan y mucho agradece, el que nunca desprecia a nadie y siempre recibe al que a ti se acerca arrepentido. Tú eres mi Señor, Jesús, el amor del Padre Celestial, que nunca falla y siempre perdona. Señor, mi Dios, mi Redentor y Salvador, tu mirada y tus palabras hoy me llenan de esperanza, porque estuve perdido y me encontraste. Fui pecador y me salvaste. Señor, sé que tú nunca defraudas a nadie, ni le fallas a quien confía su vida, a ti y a tus promesas. Es por ello que hoy me entrego enteramente a tu divinidad y a tu providencia. Ven, Señor Jesús, y dame de tu gracia y de tu poder para vencer mis miedos mentales, físicos y espirituales. Y permite que puedas seguir con amor y desprendimiento terrenal por siempre. Te lo pido en tu santo nombre, mi Señor Jesucristo. Amén. Mantén algunos segundos los ojos cerrados y siente esta conexión que tienes en este momento con nuestro Señor Jesucristo. Siente como tu corazón se une al de Él. Siente su amor. Ahora que has sentido la paz y el amor de Jesús en tu corazón, serás testigo de un cambio benéfico en tu vida. Recuerda orar con Jesús todos los días, si te es posible, frente al Sagrario, y si no, en tu cuarto, desde tu corazón. Espero que te sientas ahora mucho mejor y que tus acciones a partir de este momento estén en comunión con la divina voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Si gustas, puedes repetir esta oración cada vez que te sientas en problemas, sobre todo cuando nos agobian temas emocionales y el estrés. Conforme vayas sintiendo, baja tus manos, estíralas, ábrelas y poco a poco abre los ojos. Comparte esta oración con tus seres queridos para que su vida también mejore. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. ¡Gracias!